Sí, es verdad, hace días que venimos trabajando fuerte, tuvimos otras reuniones en las zonas de Durazno también, y por supuesto estamos aprovechando ahora que se organizó por parte de la regional de Paysandú los 70 años de la colonia Ros de Goyer, una colonia histórica del Instituto. Hoy de mañana, justo en la presentación previa que hicimos, también decíamos de la importancia que... Son colonias que prácticamente nacieron con el Instituto. Nosotros cumplimos 76 años, ya están con 70 años, 30.000 hectáreas de grandes estancias que se transformaban en aquella época a través del banco hipotecario y que generaron todo un crecimiento en la zona, en la erradicación de la familia rural en los predios, colonias que están organizadas con su sociedad de fomento, que tienen una larga historia con colonos propietarios, colonos arrendatarios, terceras, cuartas generaciones de colonos que siguen en sus predios, también grupos de colonos, campos para producción de forraje, de manera tal que aprovechamos esta oportunidad de mostrar a la opinión pública colonias que son ejemplos, en el departamento más colonizado del país, o sea, acá nació prácticamente la colonización, Quebracho es una de las ciudades identificadas con la colonización, así que son varios los motivos que tenemos para estar muy felices y acompañarlos hoy a la gente de esta colonia. Gracias.